¡Los derrotaremos! ¿Cómo lo entrenamos? ¿Cómo lo entrenamos? ¡No puede ser! ¿Qué está pasando? ¡Ataca! ¡Oh no! ¡Lo volvieron malo! Yo soy una paradoja ¿Una pa qué? Paradoja ¿Pantalones? Paradoja ¿Batalla de rap? ¿Batalla de rap? Tal vez no sea lo original Pero tú eres una paradoja en el tiempo Tú no debes de existir ¡No! ¡Se acaba el tiempo! Lo veo en mi reloj Invisible que no existe ¡No! ¡Hola amiguitos! Esto es Diki Duki Dariel Y el día de hoy Porque ustedes lo pidieron Porque ustedes lo exigieron Hoy les voy a mostrar La segunda parte De la aventura de Mario Bros ¡Yay! Entonces me convierto en Metal Mario ¿En serio? ¿Metal Mario? Hechizo de imán ¿Qué? Yoshi ¡Ayúdame! ¡Haz algo! ¡Pero hazlo! Ok ¿Listo? Ya hice algo Me moví No, pero para ayudarme Creo que un huevo te puede ayudar Mira No era algo que quería hacer Pero Eso te detuvo al menos ¡Ay sí! Entonces Tú fuiste ¿No? Espera un momento ¿Dónde estás? Niño ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué haces? ¿No? ¿Por qué me llevas? ¿Me vas a perdonar? Sí Sí Mira Fue ¿Fue ¿Yo? ¿Yo qué hice? Yo estaba en mi cuarto acostado No Fuiste tú ¿Tú dijiste El que hizo Que Mario volara? ¿Qué? Todavía ni me enseñas El hechizo de imán Fue él Fue él Sí Ya te voy a creer ¡Ah! No Te juro que fue él Fuiste Entonces fuiste tú, ¿eh? Yo no fui Yo no fui Por favor, Mario O sea Yo no fui Yo no fui Yo estaba en mi cuarto Sí, pero Tal vez Cuando estabas en tu cuarto Desde una ventana Me echaste el hechizo Que ¡Fua! Me hizo volar por los aires Eh No Todavía no me lo enseña Kamek Entonces fuiste tú Eh Bowser Jr., levántate ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ah! Yo me había ido a dar un paseo a Chompcadenas Es cierto Y estábamos descansando en el parque Espero que haya sido en el parque Kupa Eh Es que ya sabes que me gusta mucho el parque Champiñón ¡Ah! Te diría que estás castigado Pero Te traje aquí por una razón ¡Ah! ¿Quieres que haga esto, eh? Oh, no Oh, no Yo me voy Yo Mejor Aquí Los veo De Aquí lejitos Chompcadenas Ataca ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Ah! 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 Estoy mareado ¡Ah! 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 Era mejor recostarme en el pasto Que estar aquí ¡Ah! 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 Lo tendré que hacer Yo mismo Ya vimos que mi fuego no te hace nada Pero mis carritas, sí O tal vez Tu caparazón, sí Mi mano, me la espiné ¿Hay alguien ahí? Ay, ya dejas de toquetearme con tu varita ¿Estás bien? Sí, estoy bien Bueno, me voy Ay, ouch, ouch Ahora sí Ay, no, yo, yo me voy, yo me voy Ahorita te alcanzo Chom cadenas, ahorita te alcanzo Oye, el Shagai ya no regresó No, el Shagai no Alguien dijo Alguien dijo mi nombre Eh, sí Ve a por Mario No, es Metal Mario No, Metal Mario no No, Metal Mario no Sí, Mario, ya me vencí una vez Imagínate Metal Mario Mi amigo Estás de suerte Se me acabó mi tiempo De convertirme Eh, ah, no Ok, ok Así sí está mejor Eso Sí duele Mi máscara Este es bien llorón ¿Qué dijiste de mí? Nada Que eres Eh, que rima con chillón Que rima con chillón Eh Que eres muy volador Mi cuello Oye, creo que no tengo cuello Pero de todos modos Ahora qué Ahora que estoy aquí arriba ¿Qué me vas a hacer? Ay, no Otra vez No Otra vez Mario No Otra vez Mario Ahora sí Con que quieres volar ¿Eh? ¿Y qué? ¿Eso vuela? Claro que sí Ah No Se me rompió la hélice Antes era un shagai volador Y ahora no Y ahora no soy nada Más que un shagai rojo Un shagai común Con una máscara común Con un cinturón común Con unos zapatos comunes No No Antes Antes al menos era algo Pero ahora no soy nada Ya, fuera de aquí Gracias no Psalm Gracias por ti Gracias por tu obra de teatro ¡Ay! Ah Mi hélice está rota No puede ser No Ahora sí ¿Quién es el siguiente? Yo voy Ah, tú Si quieres perder Adelante Perder dices Perder dices Mira, para que tengas ventaja Me desconvierto No necesito ventaja Te puedes volver Metal Mario Y te puedo ganar sin tener que ocupar El hechizo Del imán Tres segundos después Mi pierna Me duele todo mi cuerpo Super Rayo Si, aunque sea un mago Si, ya tengo mis años Ay, no, si ¿Sabes qué? ¿Qué? Tu varita No se puede romper Solo me hiciste brincar Mi varita Sigue como nueva ¿Qué? 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 ¿Qué tiene tu varita Irrompibilidad Por ocho mil? Yo también juego Minecraft Qué bueno que entendiste la referencia Qué bueno que entendiste la referencia No, mi varita está allá Ahora ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? ¿Sigo yo? ¿O quieres pelear Tú primero? En todos los juegos Yo soy La batalla final Así que pelea tú Ok, ok Se me hace que eres bajito ¿No? Eh, sí Sí Pero Kamek me dice Que soy un gran mago Eso no importa Vale Y como ya vi que Kamek fue muy peligroso Eh Mejor Por las dudas Me vuelvo Mario de metal Remolino Me voy con remolino Si te pego Es como si tuvieras Pinas Yo conozco ese encantamiento Y es buenísimo Sí Más que espinas Más que espinas Más que espinas Au 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 Oh no Caparazón Los caparazones Son Muy Muy Peligrosos Mario De metal Esto si fuera Fortnite Descalificado Pero no lo es Ah, qué mal que no tengo materiales Como Fortnite Para construir Si no ahorita Me hacía una base Y con la mejor pistola De todas Así Y te disparaba Y yo Oh no Ah Partí Eh Sí, gané La partida Eh, 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 eh Pero No No Ay, sí Ay, yo con la mejor arma de todas Así Tomen 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 Muera Eh, una duda Roblox Roblox Sin forno A ver Mi celular A ver Eh, le mi 3 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 Eh, a ver Solicitud Enviada Eh, ah, mi celular Ya me, ya me llegó tu solicitud A ver A ver Ajá Tú ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Metal Mario 64 Ok Eh Ah, sí De Metal Mario 64 Va Ya te tengo como amigo ¡Woohoo! ¿Ahora qué jugamos? Oh, para Déjame ir a Mi casa rápido A agregarte un Fortnite Vale Yo también voy a mi casa rápido Porque es que tengo Mi Fortnite en la Playstation 5 ¿Tienes la Playstation 5? Sí Yo tengo la 4 Oh Bueno, también es buena la 4 Sí Voy rápido A ver Voy A esperar tu solicitud Bueno, mientras estos dos juegan Fortnite ¿Qué quieres hacer? Eh, no sé Eh ¿Quieres Ir a comer una pizza? ¡Oh, sí! Pizza Me encanta Vale Vamos Tres años después Mira No No somos tan diferentes Ah, sí A mí me fascina La pizza de pepperoni A mí la hawaiana Ah, me encanta la piña ¡Perfecta partida! ¡Woohoo! Qué suerte que nos tocara Los dos juntos ¿Verdad? Sí Ah, y tuvimos Las peores armas Las peores armas de todas Pero aún así ¡Ganamos! ¡Wow! ¿Ya regresaron? Sí Entonces Continuamos Con lo de La pelea Vale, continuamos Ah, eso me dolió mucho Repetición en cámara lenta Ah, eso me dolió mucho ¿Notan algo mal aquí? ¿Qué? ¡Woohoo! ¡Patadas! ¡Aaah! Eso me dolió mucho Je, je, je ¡Súper caparazón! ¡Woohoo! ¡Aaah! ¡Au! 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 Al parecer Mario y Nemi Se habían hecho amigos Y querían seguir jugando Fortnite juntos ¡Aaah! ¡No! ¡Aaah! ¡Eres muy poderoso! ¡Aaah! ¡Aaah! No, mejor me voy al castillo! ¡Aaah! Te espero para jugar Fortnite Terminando Terminando de que pelees con mi padre ¿Vale? Ok, yo te marco ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay no! ¡Aaah! ¡Aaah! Ahora sí ¿Qué? ¿Pero sabes algo? ¿Como yo sé que tú te tomas las cosas muy en serio? ¡Ya! ¡Aaah! ¡Ay! ¿Qué? ¿Sí? No sabía que te podías hacer gigante, Mario. Pues ahora ya lo sabes, mi gran amigo. ¡Y a mí, Mario! ¡No, Bowser! ¡No, Bowser! ¡No se vale! ¡Tú pegas muy fuerte! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Uy, qué bueno! ¡Uf, qué bueno que no lo venció! ¡Woohoo! ¡Se rindió! Esperamos que haya disfrutado estos dos episodios de esta gran batalla. Y de parte de todos nosotros le decimos gracias. Muchas gracias por ver. ¡Adiós! ¡Espero que la haya pasado bien, chiquitines! ¿Se imaginan hacer una aventura, pero ahora con Among Us? ¡Habría un impostor! ¡Los tripulantes de la nave! ¡Oh, no! ¡Estaría padrísimo! ¡Lleguemos a 30.000 likes en este video para hacerla, pero tiene que ser en los próximos 10 segundos. ¡Dos, 10, 9, 8, 7, 6! ¡Y yo voy a ganar! ¡Cinco, 4, 3! ¡Los impostores no nos derrotarán! ¡Cuatro, 3, 2, 1! ¡No! ¡Pues bien, chiquitines! Si les ha gustado ese malvado Bowser, darle un super, ultra, mega poderoso, ¡Lemi! Y suscribirse al canal de Diki Duki, ¡la magia es muy poderosa! ¡Adiós, adiós, adiós! Y para los que llegaron al final de este video, ¡aquí hay unas escenas post-créditos! ¡Woohoo! ¡Qué bueno que regresaste, amigo! ¡Sí, qué bueno que estoy de vuelta! ¡Sí! ¿Quieres comerte otra pizza? ¡Sí, otra pizza, otra pizza! ¡No, qué mala partida perdimos! ¡No! Mira, debes de hacer así, así, no, no, hacia un lado no debes de voltear, solo así, así, buen chico, buen chico, ahora, vuelta.